Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos este es el nuevo nombre de Scudry Alfa Tauri de Fórmula 1 para la siguiente temporada 1024 Fórmula 1 y bueno como sabemos el nuevo nombre para Scudry Alfa Tauri ya fue revelado y está lejos de ser de otra marca como la alemana vestuario deportivo Adidas o la marca de vestuario también alemana Hugo Boss y bueno finalmente todos indican que se llamará Racing Bulls y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno durante esta reciente temporada Red Bull confirmó que su conjunto B tendría una nueva nomenclatura el año siguiente dejando atrás Scudry Alfa Tauri bueno mucho se habló acerca de que nombre sería el elegido rumoreándose algunos posibles oficiadores pero ya se pudo conocer el nombre definitivo se llamará Racing Bulls y bueno luego de 14 años en los que el segundo conjunto que Red Bull tenía en la Fórmula 1 se llamó Scudry Alfa Tauri y bueno los del equipo domicilado en Fansa tuvieron un cambio de identidad y bueno llegó Scudry Alfa Tauri que es una marca de vestuario que tiene un acuerdo con la marca Red Bull para ser su auspiciador principal el oficial principal del equipo a partir del año 2020 y bueno sin embargo luego de cuatro temporadas la categoría reina del automovilismo mundial el patrocinio nos dio los beneficios esperados de parte de los austríacos y bueno a lo largo de la actual temporada fue el mismísimo Helmut Marko quien confirmó que para la siguiente temporada existirá un nuevo cambio de nombre y bueno mucho se rumoreó acerca de la posibilidad de que regresaría la nomenclatura Scudry a Toro Rosso algo que incluso el mismísimo Yuki Tsunoda aseguró que le gustaba y bueno aseguró que le gustaría y bueno esto todavía sí fue rápidamente desmentido desde la marca Red Bull afirmando que no volverían con aquella nomenclatura y bueno por tanto eso dio paso a la rumorología en especial se habló bastante de que volviesen a ser un auspiciador que diera su nombre y bueno dos marcas de vestuario alemana o sea Adidas y Hugo Boss fueron los que más sonaron aunque estuvieron y aunque estuvieron ciertamente y aunque ciertamente estuvieron en negociaciones para patrocinar al conjunto domicilio de infancia y no se descarta que lleguen como un auspiciador más no serán el nombre de este equipo y bueno por el contrario Red Bull ya tomó la decisión acerca de cómo llamar por el contrario Red Bull ya habría tomado la decisión de llamar a su conjunto B Racing Bulls y bueno este mencionado nombre pudo saberse que se registró de parte de la marca multinacional de las bebidas energéticas la oficina propiedad intelectual de la Unión Europea datándose su registro del reciente día 13 de septiembre y bueno esto no confirmaría el nuevo nombre que tendrá el conjunto B de la marca Red Bull en la Fórmula 1 y bueno no debería tardar mucho en que esto sea confirmado de parte del mismísimo equipo como su nueva identidad de cara a la siguiente temporada y bueno aparte ya se comienza a rumorear acerca de sus colores lejos nuevamente que vayan a asemejarse a los que tenía Scudia Toro Rosso se habla de que Racing Bulls tendrá colores azules y plateados y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao